Muy buenos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Eugenia, para los que no me conocen hoy les traigo un video que fue algo que quería hacer acá en mi país, pero con todo esto de la pandemia la verdad que no lo estaría haciendo por el momento, pero sí lo voy a hacer cuando se termine todo esto porque acá estamos bastante complicados con una pandemia, acá hay rebrotes y bueno la gente como que no está saliendo mucho de su casa y nada, quería hacer este video acá, pero como no pude hacerlo por lo que ya les dije busqué un video de otro país y me pareció interesante de traer este video de ¿qué piensan los chilenos sobre los mexicanos? bueno, son de nuestros casi vecinos chilenos acá muy cerquitos a ver qué es lo que piensan de los mexicanos es de un canal de un youtuber muy conocido que voy a dejar el enlace del video original acá debajo en la cajita de la descripción y de su canal para que pasen y apoyen al contenido que ellos hacen bueno amigos, espero que les guste este video, vamos a ver qué es lo que piensan los chilenos de los mexicanos en este caso vamos a usar a los chilenos y bueno nada, vamos a ver qué onda todo esto y si son nuevos por acá, yo te invito a que te suscribas a mi canal y activen la campanita para que te salgan las notificaciones de cuando subo un nuevo video y dejes tu like, like, like que me está ayudando un montón comenzamos con la reacción babies en 3, 2, 1 hi babies, ¿cómo están? yo soy Damián Cervantes y estamos en Santiago de Chile estoy súper, súper, súper contento, emocionado, lleno de energía, motivación, apasionado así de verdad estoy con una vibra que no se imaginan, estoy, o sea, imagínense para mí que es la primera vez que salgo de mi país estoy lleno de felicidad realmente y pues como ya salí de mi país, quiero ver qué es lo que la gente piensa acerca de donde vivo, que es México así que vamos a preguntarle a los chilenos qué piensan de nosotros vamos a ver qué es lo que nos responden y pues a darlo todo, amigas, a levantar el evento en Chile Buena onda hola, ¿cómo están? hola, muy bien ¿cómo se llaman? yo, Manu Ariel ¿qué piensan cuando escuchan la palabra México? ¿qué es lo primero que piensan? no sé, un país muy grande o no sé, pero como de taquitos ¿has comido los tacos? no, como de México no, pero como la versión como más mala de acá no sé, ¿Juan Gabriel? Miguel ah, Miguel también ¿cómo creen que son los mexicanos? también, prácticamente es lo mismo, sí, solamente obviamente va a haber el contexto que se va criando cada persona y también sucede a lo largo de Latinoamérica ¿qué palabras han escuchado así que son súper mexicanas? o que las odien o que las amen, cuéntenmelas particularmente nosotros amamos mucho chale chale yo nunca uso el chale hay una que se la voy a enseñar, cuando algo es muy feo pero ojo, es como equivalente al chale, es como dicen que gacho o gacho, gacho, la palabra gacho es como, aquí podría ser como algo innovador así de, ay, que gacho está tu sudadera, que gacho está el clima es como algo feo me da muchísimo gusto conocerlos y pues los recibiremos en México cuando vayan con los brazos abiertos ok, vamos en camino como ya se dieron cuenta, estoy vestido de diferente forma y la razón es porque a más de 50 personas intenté pedirles entrevistas las personas que vieron mis historias de Instagram en vivo pues se dieron cuenta que, pues no pude grabar nada porque la gente no accedía a que los entrevistara y volví a salir a la calle y aquí ando dándolo todo, así que vamos a entrevistar gente yo no sé cómo, pero me estoy aferrando a este video así que, vamos a comenzar holi, ¿cómo está? bien, ¿y tú? muy bien, gracias estoy feliz de estar aquí en Chile la primera pregunta que le quisiera hacer es ¿sabe de dónde vengo? ¿ya identificó mi acento? ¿peruano? no, más para arriba a ver, Colombia no, no, tampoco es Colombia ¿Venezuela? no, a ver, voy a decir una palabra ¿qué onda? ¿será ti, cuáles? mexicano ¡mexicano! 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 ¡qué lindo! jajaja 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 es que tengo el acento un poco más neutral jajaja jajaja pero, puede ser como chale y así ¿de la ciudad de México? jajaja 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 qué película la zarita montiel que estuvo la después la novela como por ejemplo con josé luis rodríguez sus canciones como la daniela romo y así que la verdad con mucho respeto a mí no me gusta mucho la música como diríamos acá en chile cebollera esa música cebollera es muy dramática así que eso tengo un feeling con méxico y de la comida que nos puede mirar no no tengo el gusto de saborear mucho las comidas pero hay muchas comidas que se parecen a nosotros yo diría que somos a pesar de que estamos muy lejanos yo podría decir que con chile siento una hermandad extraña que la gente o sea siento que no hay rivalidad de nada como que mexicanos y chilenos somos hermanos así de nacimiento y ya o sí 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 eso es razonable lo que dices tú porque yo méxico méxico vengo de que no sé hay un film para mí es un film como como dices tú una hermandad a la distancia pero como que las raíces la sangre nos pira una cosa estamos con patricio alonso sorprendieron los cuantos son muy bien con ganas de trabajar harto y con mucha alegría lógico la la pérez todos dejan en la casa oye bueno ya le hice la pregunta y me la adivinó y la pregunta era que me dijera de dónde soy y luego adivinó no tardó ni dos segundos y ya sé ya había adivinado patricio porque o sea que que identificas del acento mexicano la forma el son sonete que tienen es una manera de muy diferente del guatemalteco de nicaragüense hablan diferente venezolano muy caballero pero el mexicano como que habla cantaditos y es como el boliviano tal te habla muy bien modula muy bien el peruano habla muy bien a ver podrías imitarnos el acento mexicano es ser interesante pero que es la cara de pícaro es como si por favor no tienen que imitar el acento chileno y no me sale no pero yo no puedo porque realmente sería una falta de respeto a un mexicano no haya haya nos encantó algunas palabras unas palabras no palabras mexicanas bueno hombre pero qué es lo que te vas a servir que vas a comer hermano 4 de música mexicana que te acuerdes yurí al tiro yurí y me gusta muy bien bueno de canciones de yurí dame un beso no 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 bueno tengo a esta gente conocida de personajes también me gusta también me gustaba el juan gabriel las cebollas no 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 tienen mucha vida a veces lógico depende el estado de ánimo pero somos a mí me gustan esos dos que también me gustaría a ver otros más que no me acuerdo en este momento pero pero son buenísimos y algo que te acuerdes de los mexicanos algo así que luego luego cuando escuchas la palabra méxico que es lo que se viene a la mente al tiro humilde humildad humanidad son buenos para beber son de piel que significa eso que si te dan al tiro tú entras con ella amistad y ya no el mexicano le gusta el contexto que es amigo de toda la vida y te cuida me da muchísimo gusto conocerte patricio de verdad me has hecho la tarde me has hecho la vez que significa el tiempo el tiempo me lo pasé muy bien muy bien y pues vengan al restaurante el galeón el galeón aquí ubicado en el mercado central hola cómo te llamas oye stephanie y identificaste mi acento porque como hacemos no jajaja 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 como habla mariala del barrio como habla ¿Has escuchado algo de la comida mexicana? Los tacos Y esto nunca lo había probado, la verdad es que está muy bueno ¿Qué es eso? Vengan a, no sé ni dónde estoy Puente con Santo Domingo Puente con Santo, Santiago Centro, vengan a probar esta bebida que es Hola, hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Francisca Espera, Francisca Déjame acomodo el gorro porque mira cómo vengo ¿Cómo identificaste mi acento? Cuéntame Por tu lenguaje ¿Cómo? ¿Pero cómo? O sea, ¿por qué? ¿Qué palabras? Que te echara una mano Le dije, me pueden echar una mano ya ¿Qué? ¿Cuándo escuchas México? ¿Qué es lo primero que piensas? Los tacos Música La mayoría la comí La ranchera ¿Cómo crees que son los mexicanos? Bueno, bueno, como todos los mexicanos Oye, algo así de telenovelas La nación de Gavilar ¿El chavo de los ocho te gustó? Sí, mucho Me marcó la infancia Ah, porque cuando acá en Chile Cuando solamente la tele abierta daba al chavo de los chocos ¿Y te gustaba algo ahí? Sí, sí Los personajes en sí, vos todos El chafirito en sí Parece que desean Estamos locos Estamos aquí con Ana Oye, Ana, cuéntanos, ¿cómo estás? Bien Bien, oye, cuéntanos Cuando escuchas la palabra México ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Qué piensas en México? Rivera Maya Oye, qué cultural ha sido Y luego, la comida, ¿qué tal? Sí, la comida es que no me gusta mucho la comida mexicana ¿Por qué? ¿Es demasiado condimentada? Bueno, pero ustedes me dicen chile al ají Esto sí, siempre me acuerdo por qué compro chile Pero sí, es muy condimentada para mí Es demasiado ¿Qué tal los mexicanos? ¿Te gustan? O sea, los hombres mexicanos, ¿qué te parecen? Bien ¿Son caballeros? Sí Sí, son caballeros Porque aquí te he escuchado como que no tanto Bueno, una señora me decía Es que aquí hay poco, hay poco mexicano O sea, de todo el latino que hay No hay tanto mexicano ¿Y a ustedes cómo nos ven a nosotros? O sea, que dicen los chilenos ¿Sí me caen bien, no me caen bien? Sí, sí nos caen bien, los mexicanos Sí, porque el chileno se crió viendo la televisión mexicana Oh, qué bonito Muchísimas gracias Ah, yo quería hablar de RBD Yo era fan de canción de RBD Soy rebelde Que regrese Una, hagamos una marcha en Chile Porque RBD regrese ¿Quién nos encontramos? Con Angelo Angelo Oye, lo primero que piensas cuando escuchas México ¿Qué es? Pienso, órale Pienso, qué pedo O sea, piensas en las brucerías ¿Comidas? ¿Han escuchado? Mira, no tanto, pero sé que comen mucho los tacos Y los tacos con frijoles, creo Con frijoles Y sé que les gusta mucho el picante O sea, a todos ¿A limitar el asiento? No A ver, inténtalo No sé cómo aplicarte, mano Ahora sí, ya te estoy Te estoy notando el asiento ya Babies, al final la gente accedió Es súper amable Además los comerciantes que están acostumbrados a estar con extranjeros La neta es que me trataron súper bien Me divertí demasiado Y lo que más me sacaba de onda Es que la gente cree que en México todo el tiempo decimos ¿Qué onda? Tal vez yo ni me doy cuenta Pero Pero sí es cierto ¿Qué onda? ¿Ustedes qué piensan acerca de los mexicanos? O bien nosotros como mexicanos ¿Qué creen de lo que dijeron de nosotros? Es cierto Yo me estoy muriendo de frío Pero ya estoy por llegar a casa Me encantaría que me siguieran en Instagram ArrobaDamianteGC Para que vean todas las fotos bonitas Todo lo que estoy diciendo día con día Neta se van a divertir muchísimo en mi cuenta Estoy congelando Suscríbanse al canal Y nos vemos en la siguiente Les mando un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Y van estos dos videos ¿Y qué les pareció el video que vimos anteriormente? A mí me pareció súper súper chévere La verdad que está genial Tener la opinión de otros De otros países Con respecto a una ciudad Vieron que la mayoría Era como que identificaba a México Por las canciones Y por la comida Más que nada Y generalmente Todos coincidían En la misma comida Que somos tacos O sea Acá también es muy conocido Los tacos Y lo picante Es bien de México Eso está bueno Porque quiere decir Que bueno Que somos conocidos Por tal cosa Y que nos ponen también Mucho por el acento Cuando habló con el señor Creo que fue el tercero Que tuvo la entrevista Con el comerciante Se notaba el lenguaje Entre el señor Y el chico Que estaba haciendo la entrevista La diferencia del idioma La diferencia del acento Va del idioma Del acento Se notaba un montón El acento diferente El de chileo Con el mexicano La verdad a mí me encantó Así que agradezco nuevamente Al video Que vimos El enlace del video Original Y del canal Para que pasen Y apoyen A los creadores de contenido La verdad que estuvo Muy cheve El video que hizo Damián Entrevisando A los chilenos Estuvo genial En los comentarios Lo leo A ver que es lo que tienen Ustedes Que es mi cariño Acá en el canal Y le mando Un beso enorme Que pasen Super super Chau